¿Ustedes creen que esta tradición peligra? Y dos, ¿ustedes son partidarios de que esta música, no sé si se considera tradicional o popular, se enseñe sistemáticamente, no de oído, no empíricamente, sino que evolucione? ¿Se me va a entender? Sí, es que peligra sí está peligrante. Peligra porque somos pocos los que nos preocupamos por sembrar esas semillas de folclor. Somos muy pocos los que nos hemos estado interesando en el folclor. Por lo mismo, lo que estábamos hablando ahorita, porque es que han incursionado una cantidad de ritmos y nos tienen locos porque es que las comunicaciones y... Entonces, esto entra, 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 porro, le entran los muchachos, entonces ya ellos lógicamente que les va a gustar un chimpum, 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 que un kikirik, entonces para ellos dicen, no, pues qué pendejada, ¿no es cierto? Entonces sí, está peligrando. Y en lo otro, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque igual folclor, folclor es folclor. Entonces, pero si yo toco folclor de corazón y voy a tocar el folclor que me quieran enseñar técnicamente, por lo tanto, ya no viene haciendo igual. Porque el folclor es nuestro folclor. Es como ponerle como que nuestra abuela resucite y le pongamos unas cariocas y eso y nos vayamos con ellas al mercado de la plaza. Es como hacer lechona en el horno de microondas. Hay una gran diferencia en el aspecto musical a nivel de duetos. Sin llegar a tocar la parte técnica, sin llegar a tocar la parte folclórica, hay duetos que se están presentando y son monumentos musicales. Y hay otros que están ejecutando la misma obra musical y lo muestran más folclóricamente. Entonces, es el rasgo folclórico que se incrusta en la sangre de cada ejecutante. Entonces, el temor que siente, por ejemplo, Armando, mi hijo, es el mismo que yo siento. De que el folclor se pierda por la sistematización. Y es bueno cultivar ese tipo de música, ese tipo de folclor, sin dejarlo caer. Porque no se presenta. Uno de los aportes que ha hecho el espinal también a la cultura popular colombiana es precisamente el hecho de haber continuado con la idea de hacer los instrumentos, promocionarlos, y teniendo en cuenta el fenómeno de la globalización, que eso es lo que a todos los folclorólogos y a toda la gente que trabaja con la cultura popular le tememos. Porque eso ha tenido mucha fuerza, como decía Armando, mucha influencia. De hecho, en Colombia siempre ha sido así. Desde un comienzo fue influencia cubana, influencia mexicana. Primero fue influencia europea, como vos decías, con lo del bambuco. Luego la influencia cubana, mexicana, la americana, la norteamericana. Y en ese momento Colombia, para decir verdad, ha sido una cultura popular atropellada. Atropellada constantemente, borbandeada con el fenómeno de la globalización. Y actualmente, pues ni se diga. Debido a eso, nosotros precisamente hemos, de acuerdo a esas necesidades, ese es el aporte que está en el polima espinal, es hacer que el folclor sea un poco más lúdico. Hemos metido en el cuento de la lúdica, en el trabajo de la lúdica, que es hacer que el niño, desde ya tenga un acercamiento con las raíces, con el folclor desde pequeñito, incluso estamos trabajando desde el mismo vientre, empezar a meterle otra vez a arraizgarlo, ¿cierto? A fortalecerlo culturalmente, para que tenga la capacidad de afrontar ese fenómeno de la globalización. ¿No? Es muy difícil, por ejemplo, hablar de folclor en Colombia, cuando ustedes nos podemos dar cuenta que en los escenarios donde le enseñan al niño, en los salones de clase, al niño se le trabaja con una caja china, se le trabaja una flauta dulce alemana, unas castañuelas españolas, unas claves cubanas, ¿si me explico? Y ahora le están metiendo la guitarra eléctrica, la americana, se trabaja con los silófonos traídos de, los silófonos traídos de la China, de Japón, en cierta influencia alemana. Entonces, hombre, en este momento la identidad cultural al niño se le está, se le está mutilando, ese es el término, ¿no? Hay una mutación. A eso ya, él ya, desde que se toco el instrumento, él ya tiene el concepto de que nosotros no tenemos folclor, no tenemos música, no tenemos de dónde sacar eso. Y básicamente, de ahí nosotros hemos venido trabajando en un proyecto que es eso, que consiste en hacer que el niño tenga un contacto con sonidos de la naturaleza, del entorno, materias primas, naturales, vea, totumo, coco, bambú, cierto, colombiano, hechos en Colombia, sonidos, que esto es Colombia, ¿no? Desde pequeñito. Eso es uno de los aportes, estamos trabajando en función de, no de combatir, sino prepararnos, vacunarnos, yo lo llamo así, ¿cierto? Fortalecernos contra la globalización. Y nos hemos encontrado que sí ha habido una aceptación. Eso es lo bonito. Casualmente ahorita yo conozco una licitación que hizo, y es triste, una licitación que hizo el Ministerio de Educación, ¿cierto? Donde, donde lo que están pidiendo, para, no sé para qué serán esos instrumentos, pero claro, son, silófonos, cajas chinas, flautas dulces, ¿sí me explico? Maracatán. El Maracatán, que es un tambor chino, de influencia oriental. ¿Sí? Lo único que vi por ahí es el guiro, y el guiro es influencia cubana. ¿No? Ese guiro que es la influencia cubana. El medio, medio, por ahí una tamborita, o sea, a castañuelas, lo que yo le mencionaba, o sea, nosotros, y los altos ejecutivos, tienen el concepto de que folclor, ¿sí? Es todo esto. Es todo esto. No, y es que, es que nos hemos dado cuenta, y estamos convencidos, que somos tan fáciles de influenciar, de dejarnos influenciar, que Colombia se ha vuelto un negocio redondo, de cualquier cantidad de artistas. Redondito, el que llega aquí, se va con plata. Y hace gol. Todo lo que llega aquí con un chipuchipuchipuchipuchipuchipuchipu, todo, el que llega con eso, se va con plata. Pero a veces nosotros hacemos eso. Entonces, quedamos igual. ¡Dios! De hecho, la idea no es, de hecho, la idea no es, que la música, que, o sea, que no haya una, no haya un intercambio cultural, porque, para eso es la globalización, que haya un intercambio cultural. Pero, a ver, eso es como si yo me meto, si el vecino se me mete todos los días a la casa, ¿cierto? Y me entra y dice, no, 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 pero el arroz usted lo está haciendo muy feo. ¡Uy, no, 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 pero es que usted, y todos los días, y entonces el hombro viene y me cambia a mí todas las costumbres, pero yo no le aporté nada. Entonces, toda mi cultura, todo desapareció, me lo quitaron y no me di cuenta. Entonces, llega el momento en que mis hijos me van a decir, oye, mi papi, ¿y cómo era que mi abuela antes cocinaba la gallina? Y yo le voy a decir, oiga, pues, ay, que yo no me acuerdo, porque es que la que yo sé hacer es la que me enseñó aquí el vecino. Eso está pasando con la música colombiana. En este momento ya, de hecho, de hecho, nos encontramos con que hay personas que no conocen un instrumento tan popular, como, por decir algo, la misma tambora. Nosotros nos hemos encontrado con eso. ¿Sí me explico? Entonces, realmente, en Colombia, primero hay que hacer un trabajo de identidad cultural, ¿no? Hay que empezar a hacer una labor de identidad cultural. Colombia es un país que se ha identificado con la violencia de la ranchera americana, ¿no? Y es decir, nos educaron música para tomar aguardiente, ese es el término. Entonces, en este momento, Colombia tiene que empezar a hacer un proceso de educación para volvernos menos violentos con la música popular colombiana. Hacia eso es que nosotros queremos llegar. Y de hecho, trabajamos ya con sonidos de la naturaleza. Colombia tiene que empezar a entender que hay mucho sonido de violencia, mucho sonido de agresividad, hay mucho sonido de saxo, desordenado, sí, de droga, etcétera, etcétera. Entonces, el folclor nos puede servir para bajarnos un poquito, para desacelerarnos un poquito y, hombre, volver al famoso olor de la guayaba madura y el mango, la flor del mango. Con respecto a las temáticas, sabemos que las músicas evolucionan, que los tiempos cambian, que las generaciones cambian, los conceptos, los estilos cambian, la organología, todo esto evolucionan a ser bien. No es lo mismo una inspiración de un compositor hace 30, 40, 50 años, que un joven de estos tiempos, con respecto a las temáticas, ¿qué nos pueden decir ustedes? Yo creo que esa pregunta es muy buena, porque en este momento, por ejemplo, en la música colombiana, pues yo estoy de acuerdo en que esto de la academia también forma parte esencial del desarrollo de los pueblos, del desarrollo de la cultura musical. Pero, por ejemplo, se hacen concursos de duetos, hablemos de duetos, donde está la nueva expresión, ellos llaman la nueva expresión de la música colombiana, es la nueva expresión. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta de la nueva expresión? Resulta que los va uno a un concurso de estos. Entonces uno lleva su triplecito, su rabuagallo, su zapargando. ¿Y el rabuoclónico? Sí, va a defender lo de uno. La música tolimense, la música espinaluna, purificense, esa música que nos llena a nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser. Resulta que nosotros vamos con un rajaleña, vamos con un bambuco, vamos con una caña, llevamos este tipo de música y resulta que allá va uno a competir con maestros de academia que cogen el bambuco y están aquí tocando y después tienen que comenzar a hacer una cantidad de cosas y hacer una cantidad de voces muy bonitas, muy bonitas. Yo tuve una experiencia, voy a decirlo claramente, en Ginebra, en una ocasión estaba yo con el maestro Romero, el que era tipista del trío Morales Pino. Estábamos oyendo cuando de pronto aparece un maestro, un gran maestro de la nueva expresión, le hace un periodista una pregunta y le dice ¿qué opina usted de Garzón y Collazos, de Silva y Villalba, a los nuevos que se están presentando? Y él, es decir, no sé con qué otra autoridad dice no, es que Garzón y Collazos ya están mandados a recoger, Silva y Villalba ya están mandados a recoger. ¿cómo así decir? ¿cómo así que mandados a recoger? Entonces, ¿cuál es la influencia que tienen las raíces desde la más delgaditica de un árbol para sostenerlo a que crezca 120 metros de alto en algunas ocasiones? ¿luego acaso no son Garzón y Collazos y todas estas personas las que nos regalaron a nosotros este tipo de música para que alguien que estuvo en Europa uno o dos o tres años y que pasó por Cuba y que pasó por España venga ya alguna mezcolancia del bambuco y nos lo traiga para, 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 es decir, yo creo que es para adormecer un poquito. Eso es como, 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 como un, como un, como un, algo que nos adormece la mente a nosotros y, y, y es, ya no vamos a cantar el bambuco como nosotros lo cantamos, sino hay que meterle en mi tierra todo una cantidad de cosas que no lo necesita. Que a la hora que, que, que Dios, el poder a Garzón y Collazos de, de, de resucitar y eso nos coge y nos da leña. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros debemos defender. Ok. No, no, tampoco le estamos cerrando la puerta ni mucho menos el corazón a la nueva expresión de la música colombiana. No, nunca más. Si no, que, que, que nos respetemos porque les decía, allá va uno de los concursos y los, de música, este tipo de música moderna colombiana, la nueva expresión, miran al tiplero, porque yo no soy músico, yo soy un tiplero únicamente. Miran al tiplero y al guitarrero, a nosotros los que, los tradicionales, nos miran así de pequeñitos, así por encima del hombro, porque ellos son de academia. Entonces, yo creo que no, la hermandad, la hermandad musical no se puede acabar así, estén haciendo de música a todos los días. Y lo más triste es que va uno con el folclore a los concursos y absolutamente, por lo general, siempre va uno al concurso con el folclore adentro, regando el folclore y no lo dejan a uno ni de volcarlo. Podríamos resumir que la propuesta sería que haya dos tipos de concursos. Uno tradicional y otro pues a nivel académico. Sí, porque no se pueden mezclar. Sí, sí, es decir, no se pueden mezclar. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la nueva expresión. A ver, no se puede pretender que los muchachos de hoy en día tengan los mismos conceptos que los del tiempo pasado. O sea, los tiempos cambian, las ganas de proponer son distintas, la gente quiere plasmar sus ideas, ¿cierto? La gente quiere lucirse a aquello. Pero bueno, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿cierto? Es, una cosa son las raíces culturales, ¿no? Y otra cosa es la música. Y nuestra música folclórica, ¿sí? Hace parte de nuestras raíces. Pero, aparte de eso, el término música, el concepto música sigue siendo él es imparcial, ¿sí? Él es imparcial, él es imparcial. Y entonces, los muchachos de hoy en día, pues ellos son en ese término, ellos simplemente retoman las raíces, ¿cierto? Y hacen un trabajo en música. Ellos, los que estudian a la academia estudian es música, que ellos no estudian folclor, ¿sí? Esa es la verdad. Y ellos quieren hacer sus fusiones, sus trabajos, eso está bien. Pero, con lo que no estoy de acuerdo es con la parte discriminativa. O sea, es muy, lo que Augusto dice es fiel. ¿Porque se oye más bonito? No, eso tocaría dejárselo, eso lo dice el público. Eso lo dice la nueva expresión es que enriquecen un poquito la canción plana colombiana, o sea, le meten cantidad de cosas, que eso es un aporte importantísimo que ellos lo hacen, porque es que la música colombiana en parte es plana, es plana. Ellos ponen esa canción plana y para ellos es supremamente fácil cogerla y meterlo. Pero mire, esto es como cuando yo llegue y cojo un canario, y cojo un canario y cojo un tulpial, ¿sí me explico? Y luego aquí cojo un loro. Lo que lo hace canario, lo que lo hace tulpial y lo que lo hace loro es precisamente la forma de decir las cosas. Eso es lo que lo hace, lo distingue uno a lo otro, se ve más bonito. Entonces, en la música yo pienso que una cosa es lo que uno quiere expresar y otra cosa es lo que la gente escucha. ¿Sí me explico? Yo diría que no, pues es válido que la gente quiera hacer el bambuco como él quiera, pero hay cosas que no hay necesidad que así. Hay gente que le gusta así, hay gente que le gusta aplausos. ¿A qué atribuyen ustedes por qué esta música no ha tenido una relevancia a nivel internacional? Es decir, allá sí ha pasado las fronteras, pero, ¿ustedes creen qué hace falta para que esta música la conozca, por lo menos Colombia entera y otros países? ¿Qué hace falta? A ver, hay una cosa que es muy sencilla, eso es cuestión netamente, eso es un problema, eso es un problema cultural, esto es simplemente un problema cultural, si nosotros tuviéramos que hacer unas mutaciones, unas fusiones, unos cambios, que eso es lo que se ha pretendido, ¿no? De hacerle al control colombiano, ya no estaríamos vendiendo la misma música, ¿sí? No estaríamos vendiendo la misma música, es un problema netamente cultural, es como decir, bueno, resulta que sucede que es como si yo trajera Pavarotti, pongamos este ejemplo acá, y que porque yo estoy acostumbrado a que a mí lo que me gusta pues es la rumba, la rumba y que se mueva y aquello y lo otro, bueno, un poquito más acelerado, entonces que yo le tenga que decir a Pavarotti, si Pavarotti viene y le pone acorpión a la cosa y quita un poquito más, deja de impostar la voz y me la pone un poquito más gritoncita y tumbera, yo voy al concierto, ¿si? entonces que pasaría, ya Pavarotti no, ya no va a ser el mismo Pavarotti, pero no me ha designado, pero entonces usted no quiere a Pavarotti, usted lo que quiere es otra cosa, esto está pasando con la música colombiana, es un problema de educación, si, es una cuestión de conciencia, primero hay que vender de aquí en Colombia la idea a la gente de que hay que tener en la casa un sí de música colombiana, que eso hace parte de tener la bandera de Colombia, si me explico, que eso hace parte del patrimonio y que hombre es una vergüenza para un colombiano no tener en su casa por lo mínimo dos o tres sí de música colombiana, de esa manera es la manera que hay que venderla, lo demás dejémoslo a los muchachos, si ellos quieren trabajar después de que conozcan las raíces, aportar, devolver la comercial, que la hagan, pero primero hay que hacer una campaña educativa donde se diga, hombre es una vergüenza no tener cinco sí o tres sí de música colombiana en su casa y por qué no una tambora, de acuerdo yo sé que ya estamos robamos dos, tres minuticos hacemos un temita y ya pues por lo menos ustedes yo tengo un tema que le dice eso ahora quiere lo que una vez es un tema que dice es como como es que no hemos podido traspasar pero si ustedes conocen el plan nacional de música para la presidencia no quieren yo estoy trabajando en eso suma la política está no 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 no